Dije, la verdad, a diferencia de tu amigo soplón. ¿Y preguntaron de mí? Sí, claro. ¿Y qué les dijiste? Alexa, ¿qué les dijiste de mí? ¿Por qué estás asustado? Te pusiste pálido de miedo. Cobarde. No necesito problemas con un rumiado. ¡Suéltame! ¡Me entendiste! ¡Me estás estimándome! ¡Dejada! ¿Quién es él, eh? Por eso te quitaste el ladillo. No entiendo. Casi divorciada y ya estás teniendo una aventura. ¿Estás jugando? Manchi, ¿estás jugando? Entonces solo te hiciste la mojigata conmigo. Estás jugando, chicos. Muchas gracias. Buenas noches, chicas. Pues nada. Nos vamos a arreglar un poquito el pelo. Que mañana voy a repasarme las uñas. ¿Vale? Y... Y quiero tener mi pelo arreglado. ¿Vale? Me lo peino un poquito. ¿Ve? Preparamos nuestra plancha. Me lo peinamos bien. Y se pone ahí el pelo como se lo vayáis a poner suelto. ¿Vale? Se lo dejáis ya así en arreglado. ¿Ve? ¿Vale? Cogemos una pinzita. Una o dos. ¿Tenemos un pelo? Pues dos. ¿Vale? Y... Vamos a dejarnos un tosito. Y el otro nos lo cogemos. Aquí mismo. De paso, nos vamos a ir comiendo un aperitivo. Me bebí una sopa de vaso. Y mientras me hago esto, me voy a ir comiendo un yogurcito, que me lo merezco. Y ya está. Y la que no tenga tiempo por la mañana ni por la tarde, o se ponga como yo, por la noche. Esperarse que lo mezcle, que esté de los sabores estos, griegos. De fresa. Y al menos estoy comiendo muy bien, y es lo que me cena por la noche. Mi sopita y mi yogurcito. A poquito a poco. ¿Vale? Algunas veces me como un cachito de queso. Lo que tenga el estómago gana. Casi siempre me como la sopa. Y el yogurcito. Y me entra gana de... De alguna galletita de chocolate o algo así. La azúcar. Me pide el cuervo un poquito de azúcar, porque yo no toco más azúcar en todo el día. Coño, un pelo. Uy, perdón. Ahí ya tengo que poner una bomba, ¿lo ves? Me quitan el vídeo, chicos. Cuando le doy muchas bombas, ya sabéis que he dicho yo una palabra de las mías. Que no la digo de maldad ni nada, sino que es una expresión. Para mí son expresiones andaluzas. Si es harta de decirlo. Un besito que me estoy acordando de la... De la Isabel. De la Ana. Cuando he dicho eso. A vueltas salud, cariño. Tenemos una buena plancha preparadita. ¿Vale? Y en este caso, que coge la de mi hija. ¿Eh? Hola. Queño. Mi niño, como siempre. Ya. La que se lo eche para atrás, porque se lo haga para atrás, ¿vale? Y nos vamos cogiendo un poquito a poco. ¿Vale? Yo creo que... No sé si va a hacer mucho. Vamos a probar. ¿Vale? Si echáis el protector del calor. ¿Vale? El que tengáis. O el líquido o el protector. Coyo donde lo he puesto. Yo lo compro en el Mercadona, ¿vale? Está el protector. Si lo queréis comprar solo. O con el líquido. ¿Vale? No sé dónde lo he puesto. Hola, coño mía. Hay un líquido en el Mercadona que vende. Que ya trae el protector. Y el aceitito. ¿Vale? Por lo cual. Ahorra ahí. Dinero. Si le compráis ese, vienen las dos cosas juntas. ¿Vale? Vamos con un poquito menos. No vamos a querer correr tanto. Y como tengo cuatro pelos y medio. Yo prefiero hacérmelo bien. ¿Vale? No sé si os va a gustar estos vídeos, pero es lo que yo voy a hacer hoy. Porque hoy no grabé nada de nada. Porque estoy agotada. Cansada. Porque todo lo hago yo sola. Y lo poquito que me ayuda a mi marido. Entonces, si tengo ganas grabo y si no colo grabo, porque es que estoy súper cansada. Chicos. Espero que valoreis los vídeos. Porque todas las que hacemos vídeos, no vea que no es solo hacer vídeos. Que luego hay que editarlos, ponerle muñequitos, tapar las palabras brechos, como yo digo. En fin. Que una horita mínima te llevas. Así que imagínelo la hora que yo me acuesto. Y luego pues hay que contestar a todas las criaturas que te escriben. Porque, hombre. Esos son mis followers. Mis niños, mis niñas. Y yo le contesto a todo el mundo, ¿eh? Si no, no le contesto a alguien. Es porque no lo haya visto. ¿Vale? Mira cómo se notan las mechas que me echó mi niño. Mira, David. Que tiene unas manos. Ahora, la próxima vez me voy a poner el pelo más rubio. A mí el pelo por aquí me gusta súper rubio. Me gusta el tono que tengo aquí abajo por todo el pelo. La próxima vez les digo que me haga las mechas más rubias. Me gustan más rubias. Lo mismo no se llevan tan rubias, pero a mí me gusta. Y como a mí me gusta. ¿Veis? Lo bien que se queda. Mira, pues seguimos. Los quiero mucho. Que gracias por verme. Mira, pues esto ya está. Pues lo vamos a chapar. Ahí. Cogemos otra pizquita de pelo. Y esto lo lo ponemos con la otra. Ahí. Lo peinamos un poquito. Ya lo tenía liso, ¿eh? Esto es repasármelo. Si no, pues tardaría más. Porque me lo tendría que peinarlo bien. Mucha gente se da antes con el cepillo. ¿Vale? Yo me lo hago así, pero... El peluquero y todas las que yo veo se dan antes con el cepillo. Mira. ¿Ves qué bien queda? Me lo hago. Y mañana me peino un poquito. Ya salí corriendo. Siempre tengo un montón de cosas que hace. Nunca me levanto y he venido el del mister propio. ¿Qué va? A mi casa no viene el del mister propio. A mi ser propio soy yo. ¿Luca qué estás haciendo? ¿Luca? ¿Qué estás haciendo ahí? Me va a tirar la toalla. Bueno, la que no quiera ver el vídeo porque lo adelante. Yo estoy grabando esto por grabar. Voy a echar un ratito con ustedes. Me he puesto la plancha a... Me he puesto la plancha a... ¿Cuánto está? A 170, a 180. ¿Vale? Echaros el protector. Que si no se quemáis todo el pelo. Y si no el líquido del aceitito con el protector. ¿Vale? Pero si se echáis el protector. Mucho mejor. Si un protector no hacerselo que se cargáis el pelo. ¿Vale? Mira. Qué bien queda. Y yo tengo el pelo súper rezado. Lo que pasa es que claro, como... Con lo de la operación de estómago... Me quedé medio calma. ¿Veis? Voy a hacer ese trozo. Ya el otro me lo hago fuera de cámara. Porque si no... Va a ser vídeo muy largo. Y ahora, antes de acostarme, pues... Voy a hacer la comida. Porque mañana voy a ir a eso que estoy diciendo. A lo de las uñas. Y los niños se han apuntado los dos a gimnasio. Y hay que llevarlo al quinto chichi. ¿Eh? No os quiero decir a para brotas. Y luego se vienen ellos los autobuses. Está bastante lejos el gimnasio, la verdad. Es un... Ignacio de pitismiqui, como yo digo. Pero bueno. ¿Saben qué le voy a apuntar? ¿Quieren perder peso? ¿Quieren adelgazar? ¿Se quieren poner fuerte? Pues venga. A ver lo que dura. A ver. Y eso. El padre y yo todos día en camino para allá y para acá. Además de todo lo que tenemos. Como todos los padres. Estamos todos los días pendientes a los hijos. Que los hijos luego no tienen ni un miramiento con los padres. O son los míos, no lo sé. Yo creo que son todos iguales. Que estos cogeas del mismo pie. Que son... Que nada más van a los suyos. Y ya está. Perdonadme los que me estéis viendo. Y seáis... Niño a niño de 17, 18. Pero sabéis que lo que estoy diciendo es la verdad. Váyanlo con ustedes. Han venido del instituto. El que estudia. Hace el trabajo. A los cuartos. Acostáis. Estáis a gusto. Esperáis que os pongan guiso las mamas. O los abuelos. O el que haya. Se quitáis del medio rápido. Y la ropa, los platos, etcétera, etcétera. Todo para la mami, para el papi, para los abuelos. O para el que esté. Luego se ven los fuchos que hay. Y a la calle. A salir. O a hacer los deberes. Y a larguear. Y ahí está la mamá y el papá. Todo el día luchando. Todo el día trabajando para que ustedes no falte de nada. Y luego. Qué malos son mis padres. ¿Eh? Chicas, chicos. Tenéis que valorar más a los papás y a las mamás. A los abuelos, las abuelas. A los que os estén cuidando. Porque nosotros vamos a echar pellejos. ¿Eh? Para tenerlos ustedes bien. Con todas las comodidades. ¿Eh? Y todo el día luchando. Muchas veces decimos. Madre mía. ¿Para qué habremos tenido hijos? Con lo bien que estaba yo. Sin niños. Lo que yo podía ver. Pero claro. Del dicho al hecho hay un trecho. Y dais mucho cariño y todo. Pero. Sois muy flojos. ¿Eh? Perdonadme que os lo diga. Los amigos de mi hija que me estén viendo. Sois flojos con cojones. No ayudo a ni a que se esté uno muriendo. Pero bueno. Hay un refrán que decía mi abuela. Que Dios lo vetó. Y el día de mañana. Lo que ustedes le hacéis a vuestros padres. Os lo hacéis a ustedes. Y entonces. Lloraréis. Y se acordaréis de vuestros padres. De vuestras madres. O del que os haya cuidado. Y eso es. El ciclo de la vida. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Las mamás. Que me estén viendo. Y las abuelas. ¿Vale? Y si hay gente joven. Que me vea y no lo quite. Que me escribe. Me lo diga. Niña. Que yo veo tus vídeos de pe a pa. Y yo me pongo contenta. Y digo. Bueno mira. Perdonadme. Pero en las estadísticas. Del estudio. Que yo lo miro todos los días. Me dice. Que los que me ven más. Son de 35 para arriba. Hasta los 60. O 65. Y que también digo. Que los que más me ven. Son los que no están. Los que no están suscritos. Son los que más me ven. Y los que están suscritos. Casi ni me ven. También te los chivas. Que para eso he hecho todo esto. Y para llevarte todo esto. ¿Vale? Y ahora que ya. Me han metido los anuncios. Y todas las cosas. Que me están mandando. Cositas ahí. Para yo hacer los vídeos. Hacerlo todo bien. Para ya mañana. Que me moneticen. Que no sé. Esto cuánto será. Pero bueno. Ya por lo menos tengo anuncios. Esto poquito a poco. A poquito a poco. Sin prisa. Sin pensar. Tengo que hacer guiso. Tengo que ir aquí. Tengo que ir allí. Y no, no, no. Ahora es nuestro rato. Y nuestro rato es arreglarnos el pelo. Entonces. A ver la oreja. Entonces aquí no hay prisa. Porque es para la mua. Para nosotros. Los niños costaditos. O en su cuarto. Ya han cenado. Ya han cagado. Meado. Ya se han preparado la ropa. Ya tienen la maleta. Ya lo tienen todo. Ya. Nosotras. Aunque tengamos que quitarnos. Como hago yo. Horas de por la noche. Para poder que sea ahí. Dignamente peinada. ¿Vale? Y mi yaki. Y mi luna. Todo el día conmigo, chicos. Ay, que me he equivocado. Esto para adelante. Como los alicantes. Para adelante. ¿Eh? Y aquí. Pues seguimos. Vamos a terminar con los de arriba. ¿Eh? Y a mí mismo me tengo que pintar otra vez el pelo. Pero me voy a hacer un tono más claro. Y si se ven las canas. Que se vean. Pero a mí me gusta el pelo más claro. Porque no hace tan vieja. ¿Eh? Las personas mayores. Con ti más clarito. Se lo pongan mejor. Y no le hacen tan vieja. Tú deja el cable. Mira este con el cable tirando. Es que están todos los inventando, chicos. Son los perrillos míos. Son ahora como bebé. Y hay que estar pendiente a ellos. Luna. Ahí está. Rascando la puerta. Lo que no me rascan los gatos me lo van a rascar los perros. Los tengo que peinar. Les tengo que cortar las uñas. Pero eso cuando tenga yo un ratito de relajo. Y cepillarlo. Porque ya huyen. Ya cuando me ven. Con lo de los dientes. Con la bolsita del cepillo. La colonia. Y todos los gatos. Se esconden en lo más grande. Para que no los cojan. Ya los quieren, chicos. Ya son más grandes. Y ya los quieren. Luna. Que les deja el bichito. Ahora con el. Con el púa. Con el señor púa aliado. Es que. Son niños. Los niños tienen que inventar. Niños perros. Los gatos. No tienen que inventar. Da igual que sean animales. Aquí los pelillos del cora. Esto. Y más. Si uno no tiene rizado. Hay que darle bien. Para que se queden listos. Y no se queden todos. Si le tiene que dar tres pasadas. Pues te la da. Ve los pelillos esto. Yo que hago esto. Vamos a ponerlo solo. Bueno. ¿Cómo os ha ido el día? Espero que hayáis tenido. Un día de los enamorados. Bonito. Aunque como yo. No hayáis salido de vuestra casa. Pero por lo menos. Que hayáis podido. Hacer vuestras cosas. Y estar relajado. Yo mi marido. Estaba reventado hoy. Oye. Vale aquí a tu. La todo el día acostado. No se ha levantado. Ni a comer. Ni a hacer pipí. Ni a nada. Yo no sé a esos hombres. Como le cae tanto pipí. En ese pene. Pero bueno. Se ha levantado la criatura. Reventado. Y se ha. Y gordita. Que necesitaba dormir. Y digo. Ya, ya, ya. Pero bueno. Mejor. Más a gusto. Más a gusto que un arbusto. Los niños. En el deporte. Y yo aquí con mis animales. Además que me ha costado la siesta un ratito. Que yo también lo necesitaba. Porque como. Soy nocturna. Y encima madrugo. Aunque últimamente no estoy madrugando. Porque cuando llega la hora de la madrugación. Que me acabo yo de acostar. Estoy molía. Molía. Y ahora lo que hago. Antes de acostarme. Me tomo el tramado. Porque si no. Por la mañana no me puedo mover. Que no es que esté delgada. Y ya sea yo ahora. A un terminito. ¿No? Que estoy molía. Molía. Y eso que ya. Lo que peso son 58 kilos. Chicos. Me estoy quedando un pellejito de esto. Parezco como decía mi amiga la Mari. Una vela de rete. Pero bueno. Tiene que tengo mucha salud. Pero. Ahora yo en migas. Tengo un poco en comer. Pero los que estaban al lado mía. Se los amelanto. Así que. Bueno. A ver que me contáis por ahí. Cuando me escribís. Ahí voy con mi chugú poco a poco. Bueno. Vamos a quitar. Ya que nada más. La parte esta del pelo. Y este poquito de detrás. Me voy a hacer de poquito. Y ya lo corto. Y os lo enseño terminado. Para no aburriros mucho. ¿No? O no. O no os aburríis conmigo. Lo mismo. No os aburríis. Me creo yo que os aburríis. Mira. A ver los pelleos. Pero esto lo que hay. El que quiera que me mire. El que no que no me mire. A mí me voy a meter el sin cuidado. Vamos. Que me trae sin cuidado. Que si gorda. Enseñaba el brazo. Que era así. Pues ahora. Ya ve tú. Que pena tengo yo. Ninguna pena. Al revés. Estoy super ahí. Ay tela. Pero eso sí. Que yo estoy opera de la espalda. Estoy opera de Nia. La disca de L4, L5. Y eso sí. Con pasafactura. Y me decían. No. Te duele la espalda. Porque estás muy gorda. Tienes obesidad mórbida. Y ahora que tengo. Y ahora que tengo. Que por la mañana. Cuando viene mi marido. Me tiene que ayudar a levantarme. Como lo digo. Me tiene que bajar las piernas. De la cama. Y darme la mano para levantarme. Y hasta los 10 minutos. No tengo cojones de levantarme. Y que parezco un roco. Ya me tiene la guillatura. He hecho el desayuno. Todos los días. Todos los días me voy a hacer desayuno. Mis pastillas en la mesa. Y cuando ve que está pasando 10 minutos. Bueno, llega el café. Se pone negro. Porque dice aquí. Ya encima que te hago el café. Te lo toma frío. Porque te sale el chichi. Porque es que es verdad. Me pongo a destapar animales. A echarle de coma a los peces. A preparar los tajos de los gatos. Y se ponen demoniados. Normalmente con razón. Y claro. Los animales quieren también desayunar. Que es lo que hago. Que me hago un bocadillito más grande. Y le voy tirando. Mientras voy desayunando. Que el otro no me mira. Le voy tirando los copetitos de pan. Con lo que yo me haya echado. Y como yo me como nada. Dos dedos. Pues le echo. Y cuando yo ya he terminado. Que termino rápido. Aunque me quemo coño. Uy. Otra bomba. Otra bomba señor del YouTube. Te voy a llenar. El canal de bomba. Me van a poner a bomba. Y eso. Mira ya queda poquito. Ya queda poquito. ¿Eh? Ya me tengo que pintar mi pelo. Que los chicos. ¿Quién tiene ganas de pintarse el pelo? Y de estar todo el día con la cabeza mojada. Con el frío que está haciendo. Me lo pienso. Porque no vea por las mañanas. Me ha regalado mi marido un gorro. Que me llega aquí. Por mí me lo ponía. Vamos. Porque tengo que ver. Si no me lo ponía hasta abajo. Súper contenta con eso. Que calentita llevo las orejas. Cuando me voy por la mañana. Lo escucháis a los dos peleando, ¿no? Qué raro que me he callado, ¿verdad? Hasta yo me voy a reír. Un besito, Laura. Del canal de Familia del Ajo, ¿eh? A mi Yulín. Un besito a mi niña Yulín. Mira. Os lo voy a enseñar a la que estoy. Si queréis hacer riso. Hacéis así. Mira. Mira, ¿eh? Atenta. Enfalo, pues. Chiquilla. A ver cómo me dio mi hija. Así. Así, así. Y se vaya haciendo risito. A ver si me sale. Y no me deja poner buchera. Bueno. Para mí mejor lo tengo muy liso, pero. O sea, es así. Y ya se ve risito. Yo ahora no me interesa ningún riso. Porque lo quiero liso. No sé si teñíme el pelo. Espera un poquito. No sé. Porque la verdad que tener el pelo liso es guay, ¿eh? Porque hace así. Ya está espinada. Y con los pelos en risa. Que me ha dado Dios. Me tengo que estar mojando todos los días la cabeza. Y la verdad que con el frío. Como que no tengo muchas ganas de tantos movimientos de cabeza. ¿Eh? Mi cara me la lavo con mi pastillita. ¿Eh? Mi niño se compró esta. Para que quede ansiosa, ¿eh? ¡Hala! Saca yo todo. Esa es para la piel grasa. Para los puntos. Para la piel grasa. Para los que tienen la piel grasa. Y tienen miñita en la cara. Para eso es. Esa es de carbón activo. ¿Eh? Se la compro yo a una muchacha de... Cuando voy a alcalá a los animales. Que tiene un stand con un montón de pastillas. De agua de rosa. De... De agua de rosa de esa. De... De rosa. De yogur. De un montón de clases. Y yo le compro. Lo ayudo y le compro. Desde lo que veo. Y luego, pues... Cuando yo creo que va a alguien que le hace falta, pues... Ya no me queda. La he dado todas. Vale en cara, ¿eh? Vale en cara. Pero a mí me da igual. Yo también ayudo a la gente. Me da mucha penita esa muchacha va a hacer mucha falta. Y cuando yo llego a lo mejor a la una. A lo de los animales que yo voy a dar. Que más que nada voy a dar una vuelta y a despejarme. Y veo a la muchacha allí con el stand de una pastilla. Y me dice que ha vendido tres pastillas. Y nada más a la mesa le cuesta diez euros. Digo, ay, mi niña, Jelito, qué pena. Y digo, Gordi, dame algo, hijo. Que quiero comprar alguna pastilla a la mujer. Y a llevar el Gordi a darme. Y hago yo a la una de la mañana. Me llevo mis galletitas. Que ahora soy el monstruo de las galletas. Me siento un torsolano. Donde no quiere nadie estar. Y tú y yo el sol. Me planto mis galletitas, mi café. Mi segundo café o tercero. Y me entra de bien calentito, chicos. La gente con la cerveza y las tapitas de arroz. Que allí ponen tapita de arroz. Piden un refresco y te dan una tapita de arroz. Bueno, no está hecho. Si no está hecho, pues no te dan nada. ¿Vale? Y ya está. Os voy a enseñar esto, chicos. Y ya el otro me lo hago yo sola. Para que no sea tanto tiempo. ¿Eh? O mirad. Espérate que me baje esto. De la pinza. Se la sella poquito a poco. Y ya está. Y ya está. Ahí. ¿Ves? Mira. No sé si me lo ven. ¿Eh? O así. No sé si me lo estáis viendo. ¿Ves? Laura lo ve. Mari lo ve. Isabel, Elena, Lina, Lina, Monse. Toda. ¿Lo veía o no? Ahí. Y perdonadme los demás. Son muchos, muchos nombres. Mucha gente. Pero que yo me acuerdo de todo el mundo. Lo que pasa es que no me acuerdo de los nombres. Tengo la cabeza. Mira, pues como este. ¿Veis? Como este me voy a cerrar al otro lado. Y ahora nos vemos, chiquilla. Mira. Todavía me queda yugo. Os quiero. Que ahora me lo veis terminado, ¿vale? Y me voy a ir a hacer guisote y el fregado me está esperando. Porque cada vez que le digo, venga niña que hay que fregar. ¡Uf! No ocurre nada. Yo no sé lo de ustedes. Si os pasa igual. Corren como reacto. Se meten en los cuartos y ya no salen. Hasta la hora, hora y media. Ya no salen. Para ver si se han fregado, quitado. El salón recogido. Los cojines estirasados, bien puestos. Los trapos sacudidos. ¿Y qué? ¿Para quién? Para más. Para Robocop como ustedes. En vuestra casa. Todo para las madres. Para las abuelas. Y para... Que me van a cortar vídeos. Venga. Que os quiero. Que para nosotras el día de los enamorados es un día igual que todo. O... Yo cualquier día voy. Y si quiero comprarme eso, me lo compro. Y si quiero aquello y no tengo un duro, le digo, gordito. Eso los quiero yo. Es que... Es que... ¿Qué? Otra bomba. Y ya está. Y si hay dinero, me lo compro. Y si no, pues no me lo compra. Pero cuando tenga dinero, me lo compra. Porque eso se me ha metido ya en el chichis. ¿Vale? Martina. He dicho chichis y me he acordado de ustedes. Porque en México ya sabéis que las chichis son las chichis. Os quiero. Aquí el chichis es el mondongo. ¡Hala! Para que se enteréis ya. Que os quiero mucho. ¿Vale? Eli. Mi niña. Mi Jenny. Y todas ellas. Que ya... Es que... Me acuerdo de todas, pero los nombres se me van. A mi niña también de México con su niña. Que os quiero mucho. Que me veáis. Que me escribáis. Que me ponga contenta, mi Yuli. ¿Vale? Abrilita. Que me hable. Que me hable. Que te quiero mucho. Y que... Súper contenta. Que siga con tus vídeos de miñequito. Que a mí me encanta. ¿Eh? Y que ahora os estoy viendo menos porque es que no paro. No paro. A lo mejor no pongo los vídeos en el canal y me pongo a hacer faena y lo voy escuchando. Pero lo suyo es sentarse a ver la cosa. ¿Eh? Venga, os quiero un besito. Ahora os enseño... Ahora os enseño mi... Mi pernao... Este. El chachi piruli. Os quiero. Se me olvidaba decir. ¿Sabéis qué hago ahora? Mientras me voy arreando el otro pelo. Que no estoy grabando. O me pongo mis videitos de maquillaje. O mis chistos de maquillaje. Y aprendo mogollón. Para luego. A ver si ya empiezo con los maquillajes. Para aprenderos a ustedes. A mis niñas. A todas mis niñas. Y aprendemos juntas. Porque nadie nace sabiendo. ¿Eh? Os quiero. Bueno, divinidades. Pues ya me lo he terminado. Y ahora me lo voy a soltar. Para que lo veáis. Bueno. Las ganas de tener uno de arreglarse el pelo. Todos los horarios. Pero es lo que queda. Y yo la comida me parece que le hace mañana. Porque me estoy quedando. Vamos. Me estoy quedando. Dormía de pie. Con la plancha en la mano. Lo que no haga uno. Sí, ya lo sé. Que ahora me voy a acostar. Y me voy a espelucar. Ya va a curar el hecho de acostarme de forma. De que no me espelucue mucho. Y me aparece la china. Esa que se ponen aquí. La japonesa esa. Que duerme con una cosa aquí. Ahí. Para no quitarse el moñito de atrás. Bueno. Pues esto ya está. Después de. Coño. Las dos de la mañana que son. Ahí lo tenéis. A ver. Vamos a ver cómo va el amiguelo por detrás. Si me lo echo bien o no. Vamos a ver. A ver. Esto está perfecto. Eseño. Aquí. ¿Ves? Esto es de. De la pilla que me he puesto. Puede quedarse aquí. Mirárselo bien. Cuando lo hagáis. Se vayáis ahí. Con esto así. Esto ahora se repasa. Ahora poquito a poco se lo repasa. A ver. ¿Eh? No hay mucho pelo. Pero bueno. Porque no tengo más que antes. ¿Eh? Pues ahora poquito a poco. Le repaso eso. Y ya está esto terminado. ¿Eh? Ya estaría terminado, chicas. Y ya está uno. Guapa para mañana. ¿Eh? Con él. Este poquito. Y no lo repasamos. Y mañana que tenéis que repasar o por encima esto. Pues lo hacéis en un momento y ya está. O se pone una diademita. Mira, mi mario me ha comprado esto. No sé si pegará con esto. ¿Eh? Ahí. Yo no me voy a poner diadema. Pero ahí está. El que quiera diadema, diadema. Me lo voy a dejar sin nada. Me voy a poner mi gorro para el frío. Y ya está. Bueno, chicas. Pues espero que os haya gustado. Y la verdad que no sé si voy a hacer la comida o no. Lo tengo todo preparado, ¿eh? Pero son las 2 de la mañana. Vamos a ver lo que hago. Lo mismo lo dejo porque como hasta las 11 no es las uñas. Lo dejo. Frego. Mientras que voy haciendo la comida, los refritos de los pimientos, la cebolla, etc. Lo voy fregando. Y mientras se va haciendo, con la olla esprit, me voy a con las camas, barro, y recorzal. Y le pego una manita al cuarto baño de lejía, le quito los papeles y los recojo. y poco más, la ropa, la ropa que yo no sé ustedes, pero a mí me trae por la calle la margurra la ropa, siempre ropa, siempre ropa, a ver ahora, a ver, vamos a ver, que no pisa ningún perro, que lo tengo colocado aquí, eh, estupendo, eh, estupendo, eh, super guay, hola, si os ha gustado este videíto de madrugadita, vale, pues, yo me voy a coger esto aquí, chicos, y mañana si no me repaso lo de la pilla, vale, mientras me acuesto, ah, bueno, esperarse, 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 y ahora venden esto, que es muy bueno, que aceite, pues, ahora que lo hemos terminado, eh, mira como brilla, alza, mira como brilla el pelo, y esto, mañana cuando se levante y de dormir, tenéis el pelo suave, como el culo de un niño chico, sí, sí, eh, lo echamos, y se queda todo aplastadito, todo brillante, ve como brilla, y ya está, a ver, ahora vamos a mirarnos ya, vamos a ver ya que no te pise la cabecita, eh, y ahora por la noche se echa la ampolla con 10, y si no por la mañana, eh, pero por la noche a lo mismo nos hace más efecto, vale, bueno, pues aquí me despido, me lo voy a enseñar a mis niños, esperalo.